El término del evento, la gobernadora en entrevista señaló que la salud, educación y seguridad son los temas prioritarios para la administración estatal y que seguirá impulsando durante el 2023, sin descuidar los otros sectores que también requieren de atención en beneficio de las y los tlaxcaltecas. Esto ante los cuestionamientos de los medios locales sobre la proyección y asignación del presupuesto en el próximo año. ¿Cuál es el tema de salud? Mucho tema de seguridad también, educación, entonces pues y pues de todo un poco. También queremos traer, como ustedes saben, tenemos el compromiso del mundial, 166 millones de espectadores vamos a tener en Tlaxcala y tenemos que trabajar también en toda esa infraestructura que tiene que ir quedando para que Tlaxcala pues ya sea sede de muchos eventos mundiales. Muchos apoyos también van a ser para bienestar, seguiremos llevando agua a aquellos lugares en donde no ha llegado agua durante muchos años, la luz, aquellas viviendas que no han podido salir. Agradecerle ahorita también a los diputados, ya salieron las 12 iniciativas preferentes y bueno pues decirles que vamos a seguir trabajando fuertemente por Tlaxcala. Agradecerle ahorita también a los diputados, ya salieron los diputados, ya salieron los diputados.